Muy bien, Leo Jair, televidentes, continuamos aquí en el aeropuerto que en el mes de septiembre anterior registró el mes más importante de todos los septiembres en la historia del Bonilla Aragón en materia de movilización de pasajeros con 507 mil, cifra que incluso superó a los 492 mil que se registraron en el año 2019. Muchos de estos pasajeros llegaron a la región a recorrer turísticamente, especialmente el Pacífico con el tema de Juan Chaco, de ladrilleros, del avistamiento de ballenas. Veamos la crónica con el periodista Felipe Morales. Reanudar las actividades comerciales ha sido una odisea total, pero cada sector económico tiene su particularidad en el proceso. Para algunos lo delicado fue aguantar el cierre de actividades y otros, por el contrario, no hayan el camino para seguir la carrera aunque ya estén habilitadas las vías. Turismo y hotelería fue uno de esos sectores donde su lucha se concentró en estar de pie mientras se soporta el peso de las manecillas que aunque se mueven no dicen nada, no llega nada, no se va nada. Y así durante siete meses de cuarentena obligatoria. La reactivación fue en octubre. No creíamos que iba a ser tan buena, sin embargo, apenas abrimos octubre, el turismo se activó. La gente estaba desesperada, querían pasear, entonces esa parte nos motivó mucho para otra vez como que vamos a metérsela y arrancar, arrancar de nuevo. Una mejoría de un 30% más de lo que traíamos de años anteriores. A esto se le sumó lo vivido entre los meses de abril y junio, que dio un freno total a la economía debido al cierre de Cali y Buenaventura, siendo aún más difícil que los meses de cuarentena, pero después de resolver cómo se pudo, como dice Wilmar, se debe seguir caminando. Algunas personas sufrieron más que otras, otros no se notó, pero sí, el paro fue duro para todo el mundo. En general, al pueblo le dio muy duro el paro, porque se bloqueó Cali, se bloqueó Buenaventura y no habían alimentos. Entonces, lo que podía traer la Armada en los aviones. La reactivación empezó en julio y arrancamos muy bien, gracias a Dios. Arrancamos con temporada de ballenas y este año ha sido muy movida. La temporada ha estado muy buena. Empezamos en julio, terminamos 15 de octubre. Además de la temporada de ballenas, el Pacífico colombiano tiene diferentes atractivos los cuales disfrutar. Variedad de playas y paseos por ellas, ecocaminatas, cascadas, paseo por manglares. Teniendo suerte se podrá ver delfines cerca y por si fuera poco, ser testigo de la brisa y los atardeceres que no se avistan con frecuencia.